... Queremos invitar a Álvaro Humano San Martín, Presidente del Director de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimano. Álvaro. Buenas noches a todas y todos. A nombre de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, reciban una fraternal bienvenida a esta actividad de memoria organizada por el Centro Progresista Judío Meneb Sile, en conjunto con la Fundación Salvador Allende y H.O.M.R. Alzaía. Para nuestra corporación constituye un honor acoger la instalación de una placa conmemorativa de los detenidos y detenidas, desaparecidos y diputados de origen judío durante la dictadura militar en Chile. Esta iniciativa adquiere especial relevancia en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe militar en nuestro país, que como ya pocos se atreven a negar, instaló una política sistemática de terrorismo de Estado que significó la persecución, encarcelamiento, desaparición y asesinato de miles de chilenas y chilenos. En este recinto, constituido hoy en un parque por la paz, se conjugaron los odios infundados hacia seres humanos en condiciones de indefensión, quienes fueron realmente castigados por sus ascripciones políticas, origen racial y creencias religiosas. En tal sentido, resulta emblemática la figura de Diana Arons Vigilsky, periodista y militante del MIR, quien en 1967 viajó a Israel para vivir y formar parte de los discursos. Aquella, sin duda, fue una experiencia que la marcó y la llevó a tomar decisiones importantes a su regreso. Su compromiso político y social fue a transformar las inequidades en una sociedad con justicia e igualdad para todos. Diana, detenida ayer día, el 18 de noviembre de 1974, fue trasladada a este lugar y en horas de la noche, ese mismo día, fue llevada a una clínica de la Dina ubicada en calle Santa Lucía. ¿De dónde desaparece? Testimonios señalan que fue torturada por Krasnov Marchenko, con particular saña por el hecho de ser judía. Así, junto al nombre de Diana, en esta placa recordatoria quedarán grabados los nombres de las mujeres y hombres detenidos y desaparecidos, ejecutados de origen judío, cuyos testimonios de vidas ejemplares quedarán sembrados en la memoria para reafirmar permanentemente nuestro compromiso por la verdad y la justicia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos